En tu piel a solas Encontré un rumor de luz Por el canto de gaviotas Supe que ahí estarás tú Respiré últimamente Todo lo que sucedió Hoy saludo a mi presente Y gusto de este luz y adiós Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a ver para que el tiempo pare Ver nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que en el canto de las olas Me quisiera sumergir Embriagándome en su aroma Algo nuevo descubrir Voy a navegar en tu puerto azul Quisiera saber de dónde vienes tú Vamos a dejar que el tiempo pare De nuestros recuerdos en los mares Y esta soledad tan profunda Que me cante el mar Un bolero de soledad Que me cante el mar Que ando sola con soledad Que me cante el mar Un bolero de soledad Un bolero de soledad Que me cante el mar Que ando sola con soledad Soledad y el mar Y esta soledadpod Muy bien